en otros partidos, particularmente en el Partido Revolucionario Institucional, para que algunas de estas reformas trascendentes para el país puedan ir avanzando. ¿Qué sí se ha hecho? ¿Qué hemos presentado? Acción Nacional presentó ya su iniciativa de reforma laboral, que sí va orientada a hacer de nuestro país un país más competitivo, con mayor generación de empleo, con mayores oportunidades para mujeres, para jóvenes, para adultos mayores, para personas con capacidades diferentes, y que destaca que en ningún momento se afectarían los derechos laborales conseguidos por la clase trabajadora. No afecta el artículo 123 constitucional, se respeta la libertad sindical, se respeta el derecho que tienen los trabajadores de agruparse de manera libre, sí se busca la transparentación en la vida sindical, sí se busca la rendición de cuentas, y estos son algunos de los puntos más destacables de esta iniciativa que presenta Acción Nacional. Lamentablemente, repito, pareciera que por intereses de orden político-electoral, algunos otros no han mostrado mayor interés en que esta iniciativa transite, por lo menos en el corto plazo. Una segunda propuesta muy importante, una iniciativa que ha presentado ya el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, es la Ley de Radio Telecomunicaciones, con el objeto de transparentar también una de las actividades más importantes de nuestro país, que es lo que tiene que ver con la radio telecomunicación, para garantizar la apertura de los espectros, y que haya una mayor competencia transparente, y que permita a la sociedad tener acceso a mayores y mejores medios y fuentes de información y de comunicación. Esta iniciativa que ha promovido el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, también busca insertar a nuestro país en el desarrollo tecnológico, para ponernos a la altura de otros países, y que podamos ir abriendo las bandas y los espectros de radio telecomunicación.